Una mesa de sushi en un pastel, ¿cómo? Ale, lo va a ser, ¿verdad Ale? Claro, Jackie, como sé que te encanta el sushi, hoy tengo una sorpresa. Vamos a hacer mi técnica preferida que se llama engañar el ojo. Es una de las más complicadas porque estamos tratando de competir con la realidad. Entonces, hoy vamos a preparar un hermoso pastel como este, que sería perfecto para una fiesta de sushi y que sus invitados ni siquiera sepan que esto no es lo que van a comer realmente, sino el postre. Entonces, aquí vamos. Vamos a comenzar primero con una torta cualquiera que tengan, rectangular. La cubren como esta y yo voy a enfocar en mostrarles cómo hacer el sushi y el nigiri. Entonces, vamos primero con el sushi. Pueden hacerlo de cualquier sabor, vamos a hacerlo estilo petit food. Tenemos la torta de, como les dije, hornear una bandeja, luego con un cortador pequeño la ponen de este tamaño y la cubren como les he dicho anteriormente con el fondant, hasta que la tengamos así. Una vez la tengamos de esta forma, vamos a comenzar haciendo el alga. Para hacer el alga, ya tengo acá fondant extendido, que es el que tenemos, y aprovechando que estamos haciendo un pastel tan pequeño, podemos manipularlo. Entonces, lo ponemos acá encima, vamos a utilizar un cortador de pizza para cubrirlo. Es súper importante en este momento que midan, aquí pueden ver, que no les quede exacto, porque vamos a tener que dejar espacio para poner nuestro arroz y nuestro pepino los copines en nuestro sushi. Entonces, vamos a dejar un espacio de aproximadamente medio centímetro de altura para poder que nos quede un poco más real. Entonces, medimos, medimos más o menos la circunferencia, aquí, y cortamos. Como siempre, vamos a utilizar el agua como si fuera nuestro pegante. Le echamos un poquitín rápidamente y lo ponemos alrededor de nuestra tortita. Ahora, vamos a hacer lo primordial en el sushi, que es el arroz. Para esto, cogemos el fondant blanco normal y hacemos una culegrita súper fácil y rápida. Voy a hacer una pequeñísima así de esta forma y acá ya tengo unas que están extendidas y como vamos a necesitar una cantidad absurda de arrocitos, les voy a mostrar cómo hacer para ahorrar tiempo. Entonces, tenemos aquí todas nuestras culebritas y con nuestro cortador de pizza vamos a comenzar a cortarlos del tamaño de los arroces. Y finalmente, les va a quedar como lo tenemos acá. Este pastel, por ejemplo, yo lo hice, como les dije, para una fiesta de sushi y la niña que me lo pidió, al final, me llamó y me dijo que todos sus invitados no se podían creer que esto, pues que el pastel, fuera un pastel. He tenido también varios clientes que no han sido capaces de partirlo. Por eso les digo que esta es la técnica que más me apasiona. Entonces, acá dejamos nuestros arrocitos listos. Con el pepino hacemos exactamente lo mismo, pero utilizamos dos tonos de verde, como pueden ver acá, y las culebritas las hacemos un poco más anchas, si quieren ver. Ahora, vamos con el salmón. El salmón es sencillísimo. Tinturamos el fondant color salmón y lo ponemos en cuadritos pequeños, como lo tenemos ahí. Y con un estilete, un palillo o cualquier cuchillo, voy a utilizar acá un exacto, vamos a hacer la textura que tiene por encima. Así. Lo dejamos también a un lado con nuestros arroces. Y el cangrejo. Bueno, el cangrejo tiene un poco más, un poco más complicadito, pero sigue siendo igual de sencillo. Entonces, utilizamos el fondant, lo convertimos así, en una culebrita más grande, y nuevamente con un cuchillito, vamos a hacer líneas para darle textura. Luego, pueden utilizar un colorante de nuevo color salmón, que yo ya acá lo tengo listo. Y hacen líneas en nuestro palmito de cangrejo. Y les queda como este. Igualmente que el pepino y los arroces lo cortan, que es lo que vamos a poner encima de nuestro sushi. Ahora que ya tenemos todos nuestros ingredientes, vamos a armarlo. Entonces, tenemos nuestro rollo listo. Vamos a utilizar agua, que es lo que siempre tenemos para pegar. La untamos un poquito por encima. Y voy a comenzar por lo más grande, para medir que me quepa el arroz. Ponemos un poquito de pepino en un lado. Voy a hacer este con salmón. Con salmón. Se nos queda pegado un poquito. Y el arroz. Entonces, ya tenemos listo uno de nuestros rollos. Voy a ponerlo al lado de los otros que ya tenemos preparados. Me queda un poquitito más grande, pero más rico porque tengo muchísima hambre. Ahora, vamos a hacer un nigiri. Para hacer el nigiri, hacemos lo mismo que hicimos con nuestros roditos, pero lo cubrimos de otra forma diferente. Entonces, acá tenemos nuestra base. Tengo fondant blanco extendido. Y voy a utilizar mi cortador para hacer unas tiritas. Son palmitos. Entonces, hago varias tiritas delgadas. Aquí se me está saliendo un poco la mano, el grosor. Y las corto. Las corto midiendo que me alcance como de, más o menos, tienen que medir antes de cortar, más o menos de este largo. Entonces, voy a hacer el truquito de hacer varias a la vez, que les mostré anteriormente, para los arroces. Y unto un poquitito de agua, que siempre va a ser nuestro pegante. Oye, Ale, yo lo estoy viendo, la verdad está quedando padrísimo, ¿eh? Sí, ¿te gusta? Bastante. La verdad es que a mí se me hace que sí engañas el ojo. Bastante bien. El pastel. No sé, ¿no? Obviamente. Claro. Oye, y platícanos más, ¿todo esto lo haces seguido? Es lo que hago todos los días de mi vida. Creo que es el sueño de todas las personas. Es como si estuvieras jugando un plastilina. Sí, definitivamente sí. Digo, a mí la verdad no es mi hit. Yo como repostero se los puedo decir, la verdad no se me hace como lo mejor para mí, porque no tengo ese don. Porque para hacer esto, la verdad, necesitas un don, ¿eh? Sí, te toca ser bastante artista. Bastante, sí. No, a mí estás todo, una técnica distinta. Oye, está muy padre, la verdad. Buenísimo. Entonces, ahora voy a seguir adelante haciendo el salmón. Ya acá tengo mi base. El salmón nuevamente es súper, es el más fácil de hacer de todos. Así que hagan este, porque les va a quedar muy real. Oye, yo le voy a prestar mucha atención para ver si me sale. Vale, entonces, tenemos un rollito, lo ponemos en forma de cuadrado y con un estilete o lo que tengan, simplemente van a marcar unas linecitas y listo. Lo vamos a poner encima de esto, lo pegamos con agua y ya está. Entonces, tenemos acá nuestro salmóncito. Les voy a mostrar un truco que es buenísimo. Pueden utilizar piping gel que también lo llaman brillo neutro y le ponen un poquitito por encima. Esto va a hacer que brille y hace que se vea muchísimo, muchísimo más real. Acá pueden ver como estos ya quedan totalmente reales. Oye, y otra cosa importante. ¿Di? Me has dado cuenta que no le pones a todos, ¿verdad? No, solo le pongo pues a los que uridan que tú sabes que es el langostino y el salmón. ¿Alguien dijo sushi? A mí me encantan los palillos. Mira, nada más. Qué hermosura. Divino, ¿eh? De verdad que gracias por consentirme. Yo sé que tu carrera, todo lo que estudiaste en diseño industrial y ahora la repostería estabas pensando en mí para hacer esto, ¿verdad? De verdad que qué lindo, qué creativo, ¿no, chaval? La verdad, sí, ¿eh? Y fíjate que algo muy importante que hay que resaltar es que realmente cada repostero tiene su estilo, tiene su forma de ser y que es muy importante como un fuerte y una debilidad, ¿no? Y que cada quien se va obviamente siendo más fuerte en lo que se le va dando. Lo que le gusta, claro. Y eso, hablaba ahorita con las chicas y es que la repostería también va cambiando de acuerdo a su crecimiento personal, inclusive, o sea, si estás en una etapa que estás muy enamorada, por ahí quieres hacer pasteles más así como romanticones. Estás en una etapa de voy a salir a bailar todos los viernes, bueno, haces cosas como más tipo esto, no sé, o sea, tiene que ver con también tu proceso de vida y eso es bien lindo porque estamos conociendo a todos nuestros reposteros cómo la pasan y cómo nos transmiten toda esta información. Nos vamos a una pausa pero regresamos aquí con el chava que algo, ya saben, que siempre anda a trabajar con cosas. ¿Qué hará ahora? Eso lo vamos a ver un ratito. No te vayas. Bueno.